Una persona fue arrastrada por el río Boquerón en el Cantón Catamayo. La menor de 16 años de edad se habría estado bañando y la corriente la habría arrastrado varios metros. Reitero, el lugar donde se presume el lanzamiento de los jóvenes hacia el río del sector de San Jacinto, en el balneario de Boquerón, en el balneario se dio el rescate del cuerpo. Cuando trasladamos hasta aquí al centro recreacional Boquerón, llegando en el lugar, nos informa el mismo personal de aquí, la ciudadanía, que se encontraba la persona ahogada allá en la orilla, un señor civil la había puesto a la orilla. Este río se encontraba con una fuerte corriente por lo que los organismos de socorro, al momento de encontrar el cuerpo, ya estaba sin signos vitales. De la menor del cuerpo de la ciudad se encontraba ya sin signos vitales, por lo que de alguna manera se coordinó con Policía Judicial, Fiscalía, para el mantenimiento correspondiente del cadáver. Por su parte, la Policía Nacional hace un llamado a todas las personas a tomar las debidas precauciones al momento de entrar a un río. Que tengan las precauciones correspondientes con sus hijos, con las personas que acuden a estos balnearios, para evitar esta clase de inconvenientes y lamentar pérdidas de vidas importantes. En Catamayo, provincia de Loja, informó Marcela Constante Brito.